Aquí tenemos el combate Rosalia aguanta Aquí estamos en MOLY TV Un saludo Madre mía Luffy retrocede atrás Que campeón está, de hecho es ella Unas palabras aquí Bueno, pues detiene a tu amigo Madre mía, en MOLY TV voy a ver de todo Luchas, confines Tranquilo Deja el fin ¿Por qué te quiere pegar? Pues nada, que me di a escuchar y el otro día ¿Por quién? ¿Con ella? Es que esto pasó porque A ver, tú di que esto ha pasado porque se ha liado ese con Rosalia Eso ha pasado porque él se ha liado con Rosalia, claramente Está claro, está claro Seiya se va a convertir en Bestia Negra Man Por favor Y todo esto en MOLY TV en directo todo ¡Oh! Por favor ¡No sé! ¡No sé!